¿Por aquí por encima? ¿Listo? ¿Listo? Voces, solo voces como ecos Como atroces chistes sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces Y ni una palabra Y mis ojos maltratados Se refugian en la nada Y se cansan De ver un montón de caras Y ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tranzas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras Aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados Ya se amargan la garganta Y se callan Y eso casi siempre o siempre Les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de pisa Se apagó el sentido Se encendió un silencio de pisa Menos horas en la vida Más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro Solo como un pájaro que vuela la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un puerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones Y las depresiones Son maldiciones Te va distrayendo Te enrosca Te lleva y te come Te lastima y no perdona Y en algún lugar te roba la cara La sonrisa La esperanza La fe en las personas Solo como un pájaro que vuela la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un puerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Solo como un pájaro que vuela la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un puerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Duro como un puerto en su tumba De vivir Duro como un puerto en su tumba